Sin querer me he vuelto a enamorar No será el que siempre ocurre a mi edad Fue un amor relámpago Que me acercó a ti Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso digno en mi corazón Fuego contra fuego de esa mar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí desperdió Fuego contra fuego de esa mar Y no lo podemos evitar No debemos constimación Nuestro es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar No será el que siempre ocurre a mi edad Con un beso digno de mi corazón De mi corazón Fuego contra fuego de esa mar Fuego contra fuego de esa mar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Ahí te espero yo, cuando me acuerdo es el amor Y no lo podemos evitar, no hemos visto explicación Nuestro escuro amor 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 Y no lo podemos evitar, no hemos visto Nuestro escuro amor 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 Muy bien, chicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.